¿Usted elige la prepotencia, los insultos? ¡Shh! Silencio, que Nebot va a hablar. ¡Es para mearte, insecto, hijue... ¡Puedo pegarte, tengo que mearte! ¡Es para mearte, hijue... ¡Violador de criaturas, m***! ¡Me sal! ¡En la mierda! ¡Sal! ¡En la residencia, sublime y entre... ¡Sal, hijue... ¡Basta ya! La decisión es clara. ¡Ficto! ¡Ficto, v Experiment, immerí! ¡No a la mentira, al pueblo no engañará! ¡Ya se siente vincorreas, vamos a ganar! ¡Simple, physics, boom! ¡El país unido, consistently atentó a... ¡Cisto! ¡Cisto es presidente, el tiempo de confiar! ¡Sixto, Sixto, Sixto presidente! ¡Sixto presidente, el pueblo va a ganar! ¡Sixto, Sixto, Sixto presidente! ¡Sisto presidente! ¡El pueblo va a ganar!